Yo no conozco al señor Nicolás Alvarado, que era una persona muy culta, una persona muy culta, director de TV UNAM. Pero escribió una columna que no le gustaba a Juan Gabriel, que no por J, así lo puso, por Naco, y que es las lentejuelas. Bueno, le costó el trabajo. Ya lo renunciaron o él renunció. ¿Saben qué? No puede haber gente tan culta, que sean los cultos atacando a los otros del pueblo. Y Juan Gabriel era parte del pueblo.